una amalgama de cosas y ahí es donde yo empiezo a jugar con ese público y trato de que ese público en ese instante su pensamiento lo eleve lo eleve un poquito en un pensamiento idóneo porque para escuchar una buena música hay que tener un pensamiento idóneo y ¿qué es lo idóneo? bueno, dejarse llevar porque todos tenemos sentimientos yo no creo que un campesino por ser campesino sea más bruto que un ingeniero simplemente el ingeniero tuvo la capacidad o la posibilidad de estudiar en una universidad, en una urbe a lo mejor el campesino vive ahí, pero ese campesino también tiene inteligencia entonces lo que hay que tratar es de ver cómo ese campesino logra conectar su mente a esa inteligencia que sea capaz de escuchar esto y ahí es donde viene el gran problema con los artistas el que escribe música o describe una música contemporánea que solamente él